Pero, yo... ¿En cuántos? Nada. Pero tengo que verlo. Llegarlo precoz. ¡Ey! 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 Si un día no vieron que estamos por aquí es porque vamos a ver una chica que Ninja conoció por OMTV. ¿Cómo tú lo tienes? ¿Qué problema? ¿Y por qué es un problema? Hay unos rumores de que ya tiene su esposo. Hay unos rumores de que ya está con este tipo. ¿Cómo que se llama este tipo que está aquí? ¿Pirini? 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 Ese tipo. Y le voy a decir algo. Por allá abajo suscríbanse, comenten y dejen su like este video. ¿Por qué lo hace eso? Niña, no van a dejar sin comida esa gente. ¡Mira, mira! ¿Y tú esos tigres? ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios, loco! ¡Ay, Dios! ¿Y tú esos tigres pero éramos yo y ella nada más? ¿Nosotros dos? No vendí el sueño, niña. ¡No vendí el sueño, loco! ¡Mir, están comiendo camarones! ¡Camarones! ¿Y nosotros con cuántos? ¡Con 150! ¡El Dios, no me sirve, niña! ¡Con ese maldito caco no digo yo! Ya, loco, ya estamos pelucho en persona, loco. Vamos a poner los micrófonos aquí porque nosotros vamos allá con los micrófonos. ¡Claro! ¡Mira, mire! ¡Ella está como... ¡Ella está mirando mucho! ¡Está sospechando! ¡Ella está sospechando! ¡Ella está sospechando! ¡Mira, mira, mira! ¡Ustedes son tigres! ¡Y mi madre está ahí que tiene los cabellos buenos y está loco! ¡Ay! ¡No con el brazo, ninja! ¡Bueno, bueno! ¡Yo no! ¡Ella está, ella! ¡Mira, lo está sospechando! ¡Lo está sospechando! ¡Vamos! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto, chapa! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Pero vos sabes cómo se te pasa! ¡Ah! ¡Pero nosotros somos una mierda entonces! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Hola, baby! ¡Hola, mi gualado! pero espérate en un poco mayor de edad estamos en bebés pero espera una pregunta en el que el porque nosotros ese es mi marido ahí nos frenamos te estoy pegando los cuernos entonces nosotros vinimos y tu estabas haciendo cocote con la mujer mía como cuando la mujer tuya entonces vinimos de estar lejos a esto aquí estamos con niña ya miren que lo que me la psicopatada miren la chica que el conocido promete ve lo espero casado para que esté claro está bien está bien vamos a beber mi vida ahora estás feliz tú estás una tonrita para que se haga para que se haga para que se haga para los claros diablo esos dientes tan amarillos no saben que lo que es colgar uno se ríe pero es verdad ella tiene amarillo y de estos perros no importa yo posee el amante a ella le falta un novio le falta un novio no no le fallo a verlo en un abrazo a verlo en mi nuevo marido al final de pegar a los cuernos tres veces como fue que tú me dijiste que venga que yo te dije que yo mandé a buscar una sugar fue a por mi vida como espérate espérate tiene cosas blancas pero tú sabes como me gustan las cosas blancas es verdad mamá ah pero te quedao bueno gente ya ustedes saben si caigo preso o me encuentro muerto fue ese señor que esta ahí es verdad wey hay que depurar la mamá desde hoy en adelante cualquier cosa que me pase responsable ese señor que esta ahí déjamela mostrarme eso me es verdad después de hablar un saco de mierda decidimos jugar Simón dice y pusimos a Laila de premio Simón dijo que camine que el diablo es no lo toque tampoco no porque caberán siéntense 3, 2, 1, Simón dijo que camine Simón dijo que se agasten sin caminar con chale mera está fuera tú simón dijo que camine simón dijo que se sienten simón dijo que camine no que bailen con chale mera caminar estamos caminando como la pato en la simón dijo que se gachen siéntense pero que se levanten la mano derecha si no dijo que se sienten simón dijo que camine simón dijo que se pone a bailar simón dijo que camine simón dijo que se agachen siéntense simón dijo que se sienten ay carlito fuera carlito como es que simón dijo venga digámoslo aquí venga yo me llamo la perversa y este palo diablo perversa perversa a mi me dijeron diría que te dieron todo pero falto yo como ya te estáis bueno ganando tu mandas pegando cuernos con ese tigre eso es mentira no no te lleves me la voy a llevar a ella no es cuernos wow yo es como así mira yo pegue el cuernos ahora me acabo de pegar los cuernos es como así eso no funciona tía lo hizo una verdad en verdad ella me hizo 60 y ella no llamó y me dijo vengan y les dijeron si tienen que de la verdad que tu estas viendo cosa que tu estas con esa cortesia es verdad el ambiente uno rico espagueti no hay que decírselo porque lo están viendo todo salió de la maravilla en que no pusimos un peso más rico que así y bueno hablamos y también este cubierto ni ya merece el cubierto que tú sabes que le pasó la boca como es la chica de donde de inglaterra para todas las babies me llaman romeo en el día de hoy ya ustedes saben tenemos esta caja aquí y porque por fin estamos solos en cuanto y eso relajo que lo que son a 100 lo que van a comprar este equipo que en verdad tú tienes mucha gente que están atrás de ti en verdad y yo entiendo porque tú viene de muy lejos y tú conociste mucha gente de conocerme a mí pero yo quería proponerte algo quisiera ser mi youtuber favorita ya ustedes saben que lo que ya hice el primer trato mirenlo ahí mirenlo ahí y le combina con la suña bueno el siguiente reto es de que le tenemos ahora ninja dijo diga que la chica es de él vamos a ponerlo a bailar una machetica a veces tiene el sábado con los dominicanos ya lo que difícil para decirte niña yo no sé bailar tampoco pero tiene que hacer el intento yo no sé bailar pero tiene que hacer el intento pero yo se lo hago de esto pero yo aprendí tu sabes lo que ellos me enseñan desde chiquito ay 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 dale para atrás ay 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 vamos ay 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 comienza tu muello que hay de atrás jajajaja no cuenta comienza a Frecucia ay 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 diablo que déjes que tengo verón ала ya ya se por caste no me pegan los cuernos a mi siempre ella es Camus, Camus yo, yo Camus yo Camus no quiero un colágeno yo tengo unos movimientos ricos yo que me deje mi propina a ver que estoy jugando la verdad mami dale pero un bailecito primero más un baile azote hey 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 yo no quiero eh ay llegando precoz vamos a ver si va a ver la vamos a ver si va a ver la agarra ahí agarra ahí ay 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 ¡Ey! 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 ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué conse! 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 ¡Qué me obligaron! Yo me quiero ir para afuera de cualquier manera, pero no es así. Me obligaron a hacer este contenido, mi gente. Ya ustedes saben que es lo que es. No hay más malvado que malvado. Hablamos ahora. Miren, la elita sabe con ella, la elita, la elita sabe con ella Báilame, ay, 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 ay Tú ve, tú ve, conmigo los papeles Báilame, báilame, báilame Guay ninja Cristóbal, 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 que era para acá, mete aquí Yo de Barahona De Barahona? Mira, mamá, huevo Guay, 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 guay Guay, ya, estos tigueros no están fáciles, estos tigueros andan atrás del contenido como sea ¿Vieron cómo empaquetaron esas doñas? Ellos no tienen perdón de Dios Oye, el infierno le tiene un lugar al lado del diablo, mano derecha, para que estén claros ¿Y dónde voy yo? No, 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 tú no Esta, mira esta, atreve a matar una gente, beberse la sangre, chuparse los huesos y comerse la carne Porque en verde, en verde es un triple que tiene aquí, no bulto Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, suscríbanse, comenten y dejen su like Ustedes saben, andamos con Lelita, es muy buena youtuber, muy buena persona Andamos con ninjas, andamos con los muchachos, aquí den su nombre, macho, ¿cómo tú te llamas? Eh, no fue yo No fue yo No fue Carlito No fue Carlito Guay, mira De Chica Gamer, pa' todos ustedes, de Chica Gamer Guay, pa' la segunda parte, que llegue a cuánto, 25? Ah, 20 mil, 20 mil, no podemos Si llega a 20 mil likes, me guarda la prima y me voy pa' usa Mira Pa' que estén una idea Lo regalo una vista Uuuuuh Y por último, y si no hay un malvado No hay más malvado que el malvado, ellos lo saben, que lo que, que el psicópata está aquí, lleven un bulto Guay, pa' que estén claros, esa doña no es mía, esa doña es de ninjas Guay, guay Guay, yo le hice un trapazo a ninjas Pero como así Yo le hice un trapazo Pero ustedes dos son míos, vamos a la casa, ven, vamos Ahora sí Guay, 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 guay ¿Qué guay qué? Está bien, vete, que la cartera está aquí